hola a todos bienvenidos a este nuevo vídeo en este momento me dirijo a evaluar la trampa que el día de ayer la activamos esta es una trampa de luz que se activó con el fin de capturar la mayoría de adultos de el pasador de fruto en nuestro cultivo de luz entonces vamos a hacer la evaluación antes de iniciar no olviden suscribirse al canal darle like si el vídeo es de su agrado y también suscribirse a este canal y compartir esta información con personas que necesiten de esta información entonces no siendo más damos inicio vamos a ver esta trampa que hace aproximadamente se la activó hace 12 horas solamente una noche ha estado funcional y aquí podemos apreciar cuánta polilla o insecto adulto del pasador de fruto encontramos aquí hay muchísimo digamos que en 80 por ciento son organismos pasadores de fruto adultos de los que han caído acá se puede mirar voy a tratar de mostrarles con el dedo cuáles son los adultos de los pasadores de fruto aquí miramos gran cantidad de ellos algunos algunos no lo son algunos si son pero todos estos son adultos entonces miren que la trampa da grandes beneficios y grandes resultados aquí miramos en los dos ha caído bastante incluyendo otras especies de otras plagas que tienen hábitos nocturnos miren es muchísima 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 la plaga que atrae un solo bombillo el día de hoy por la noche ya esta trampa como tal no se activará se se esperará a que haya más adulto o a que haya digamos salido de la pupa más adulto para volverla a activar entonces inclusive ahí miramos todavía unos dos que están vivos entonces vamos a activar la no hoy sino mañana si para barrer o erradicar esta plaga estos adultos miramos que ya había bastante muy probablemente si no colocábamos esta trampa en unos días íbamos a tener bastante problema de barrenador de fruto porque toda esta plaga o todo este insecto o todo este insecto iba a ovipositar o colocar sus huevos en nuestro fruto del hulo para que posteriormente la larva cuando eclosionaran iniciaran el proceso de comer el fruto como tal y de esta manera perjudicando nuestros ingresos si no colocaríamos si no hubiéramos colocado esta trampa muy probablemente muy probablemente nos tocaría que hacer un control casi nulo de lo que es el pasador de fruto con productos químicos el problema de los productos químicos es como tal que a todo este insecto si plaga de hábitos nocturnos no le llega el veneno por así decirlo y este insecto como tal ya no se está alimentando del hulo el que se alimenta como tal en estos casos es la larva por ende es muy difícil tener un control tan efectivo como se lo hace aquí en estas trampas si? entonces se hubiera utilizado muchos productos químicos igual el daño muy probablemente hubiera continuado entonces miren cuanta plaga en una noche fue capaz de capturar esta sola trampa entonces amigos si quieren saber como fabricarla si quieren saber más información de control biológico no olviden suscribirse al canal y darle al icono darle click al icono con que está que está la manito con los dos aguacates ir a videos y ahí se les desplegará la ventana la pestaña con todos los videos que tenemos para ustedes incluyendo como fabricar una trampa de estas el día de ayer también grabé un video que lo pueden encontrar en el canal para que sea una formación más completa y más concisa no siendo más amigos me despido de ustedes no sin antes desearles éxitos y bendiciones en todas sus actividades e invitarlos que inicien con estas labores de una agricultura más ecológica más saludable para ustedes para sus familias y para el medio ambiente bendiciones a todos a todos